Cambiaré la ropa y mire. ¿A dónde? Iremos por unos productos. Preparé comida. Tardaré toda la noche, no te preocupes. Mentirás desde el primer día, ¿verdad? ¿Vas a ir a ver a Seida? Leila. Ya no te metas conmigo. No me preguntes nada, ¿de acuerdo? Si sigues mis reglas, todo será más fácil. De lo contrario, esto será una tortura. No lo hagas. De acuerdo, pero ¿qué voy a hacer toda la noche? Vuelve a acomodar todo. No seas lo que quieras. Si lo prefieres, ve con tu madre. Mañana vas a venir de nuevo, ¿verdad, Al-Ken? Deca. Permítame pagarle. Muchas gracias. Le agradecemos por lo que hace. Le causamos problemas a la señorita. Para nada. Ponte tu suéter. Hace frío afuera. Está bien, señorita. Solo le hace caso a usted. ¿Y últimamente no ha ido al mercado? Cuando tenga tiempo. Visíteme cuando vaya. ¿Podríamos tomar una taza de té? Claro, cuando pueda iré. Desde luego. Nos vemos, señor. Nos vemos. Buena tarde. Yo contesto. ¿Hola? ¿Leila? Muy bien, ¿y tú? También bien. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué sucede, Leila? No pasa nada. Tu voz suena extraña. ¿Estás llorando? Ay, no puede ser. No, Fikret. ¿Por qué lo dices? Dime la verdad. ¿Estás contenta? Claro que lo estoy. Solo estoy cansada. Los quehaceres del hogar no son fáciles. Y no estás acostumbrada a eso. Hermana, yo... Bueno, tengo que irme. Espera, no cuelgues. ¿Por qué nos llamaste, Leila? Por nada. Solo quería escuchar tu voz. Bueno, salúdame a toda la familia. Pásamela. Está bien. Déjame hablar con ella. Ya colgó, madre. Pero se oía muy feliz cuando yo hablé con ella. ¿Por qué estaría así? ¿Qué le sucedió? Parece que Leila no se extraña demasiado. Espero que sea eso. Ojalá que no esté afligida. Tu voz suena extraña. ¿Estás llorando? Dime la verdad. ¿Eres feliz? No, 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 no.